Y bueno, para la segunda edición de esta entrevista he querido traer a CryptoNorve, el cual posee unos 50.000 seguidores en YouTube y empezó en el sector de las cripto en 2013 minando. No voy a intentar explicar más quién es, ya que creo que él lo puede hacer a la perfección y para todos aquellos que no lo conozcáis, creo que es uno de los referentes principalmente en YouTube, así que adelante, te dejo presentarte. Gracias Daniel y bueno, gracias a todos de tu comunidad por darme un espacio acá para conversar. Como bien vos dijiste, yo empecé hace mucho tiempo, el fin de 2013, o sea que ya voy a tener casi 10 años en el mundo cripto, empecé en minería. Yo soy ingeniero en informática, estudié tecnología, siempre fui un apasionado de lo que es la tecnología y el hardware. Entonces, naturalmente, cuando conocí la posibilidad de utilizar hardware para poder minar criptomonedas, que tienen un valor, empecé a entender todo el tema de las tecnologías descentralizadas. Bueno, esto me ha fascinado y fue como la puerta de entrada al mundo donde fui cada vez aprendiendo más. Y bueno, actualmente empezaste en 2013, si no me equivoco, minando Bitcoin y Litecoin. Y en 2016 empezaste un poco a investigar más sobre la tecnología. ¿Cómo decidiste empezar en 2016? ¿Un poco a indagar más? Sí, a mí me gusta dividir mi evolución en los últimos 10 años en halving, ¿no? En etapas de 4 años, como está dividido, como tiene dividido Bitcoin la división, ¿no? Bitcoin cada 4 años reduce a la mitad su emisión en estos eventos que se llaman halving. Y yo en general creo que he tenido una evolución muy alineada a eso. El primer ciclo que me tocó vivir a mí cuando conocí Bitcoin por primera vez en 2013 fue después del halving, del primer halving que tuvo Bitcoin en 2012, ¿no? Y ese primer ciclo lo viví de lleno en minería, minando Bitcoin, minando Litecoin y Dogecoin. Con los rigs que armaba yo con placas de video, minábamos Litecoin y Dogecoin y comprábamos algunos asics para minar Bitcoin. Eso fue mi primer intento, mi primer conocimiento. Después, cuando vino el primer bear market, le pasa a la mayoría de la gente con su primer bear market, se desilusionan. Yo en particular cometí el error de vender todo el equipo, toda la inversión que había hecho para minería. Lo vendí por completo. Recuperé la inversión, incluso me quedó ahí, creo que medio Bitcoin o alguna porción de Bitcoin. Pero si hubiera dejado eso prendido solamente, hubiera generado millones realmente. No me di cuenta en el momento, me dejé llevar por el famoso food que genera el bear market. Y ese fue mi primer ciclo. En el segundo ciclo, ya después del halving de 2016, vuelvo con la minería. En ese caso, minería de Ethereum y también un poquito de Bitcoin con ASICS. Pero ya empiezo a invertir más, a distribuir. Fue el boom de los ICOs. Entonces empiezan a aparecer distintas inversiones. Por supuesto que pierdo dinero invirtiendo en proyectos que desaparecen y en activos que bajan su valor. Eso le pasó a todos. Pero ahí ya me sumé a lo que hacía de minería también una etapa más fuerte de inversiones. No tanto en trading, pero sin inversión. Y en el último ciclo, después del halving de 2020, ya a la parte de minería y a la parte de inversiones, le suman lo que son las redes sociales. Y ahí es donde creo el canal CryptoNorver, donde en Instagram hoy tengo más de 80.000 seguidores, 50.000 en YouTube y es donde comunico un poco mi experiencia a lo largo de estos años. Y, por supuesto, sigo haciendo bastante de lo que es minería, trading, trading apalancado también y, por supuesto, inversión. Y desde ese, vamos a decir, 2016, que podría ser el momento en el que empiezas a estar un poco más conectado, ¿cómo es esa evolución? Bueno, o sea, ¿empiezas directamente con el trading o empiezas tan solo desde la barrera investigando un poco sobre la tecnología y con el paso del tiempo te vas involucrando más? Bueno, yo trabajo hace 15 años en una compañía multinacional muy grande de tecnología, que hoy tiene más de 700.000 empleados alrededor del mundo. En particular, yo estoy en Estados Unidos, en Miami, donde lidero la práctica de tokenización en Web3. Pero en ese momento, en la compañía no se hablaba tanto de la tecnología blockchain. Entonces, ese 2016, ese segundo ciclo que me toca vivir, lo tomo desde el lado del aprendizaje, aprendo un poco más cómo la tecnología blockchain puede servir para otros usos, incluso usos corporativos, tanto para sistemas de servicios financieros, pero también lo que es identidad digital o lo que es cadena de suministro para supply chain, usos corporativos que puede tener, y aprendo un poco más sobre las distintas blockchains que van surgiendo, porque ahí empiezan a surgir otras monedas, surgen los tokens, surgen los smart contracts, hay mucho más para aprender. Entonces, ahí me meto de lleno en el aprendizaje y empiezo a hacer más trading, sobre todo trading apalancado, que era algo que antes no existía, porque no existían tantas plataformas. Entonces, me voy metiendo más en lo que es trading apalancado, además de inversiones y minería. Bueno, y trabajas, como has mostrado por redes, para una empresa bastante grande. ¿Cómo ha sido compaginar este trabajo que, como bien has dicho, estaba relacionado con todo el tema del trading y ahora con las redes sociales? Porque es algo que requiere de tiempo y de disposición. Sí, la verdad que es algo desafiante poder balancear el tiempo. Duermo poco últimamente, pero sí fue naturalmente la evolución. Yo empecé como un hobby, minando criptomonedas, interesado por esto, y me fui haciendo conocido dentro de Argentina, donde estaba viviendo en ese momento, dentro de la compañía, como un referente de este tipo de tecnologías, porque era la persona que sabía y la persona que estaba todo el tiempo hablando de esto, que es mi pasión. Entonces, me fui haciendo, digamos, internamente también conocido. Después empecé a dar los cursos en la compañía en Argentina. Después eso se expandió a Argentina, Chile, Colombia, Perú y México, todos los países hispanohablantes de Latinoamérica. Y fui participando en los proyectos que iban llegando con distintos clientes también de esta compañía. Entonces, naturalmente fue una evolución desde lo personal, desde una pasión que yo tengo por lo que es innovación y tecnología. Y fue evolucionando naturalmente dentro del ambiente corporativo. Por suerte, me han permitido crecer también ese ambiente y hoy también trasladarme y poder liderar en este momento un equipo global. Pero sin duda, también, eso requiere mucho tiempo. Entonces, combinando un poco el trabajo diurno en la compañía y a la noche y los fines de semana creando contenido. Y por eso es que quizás soy un youtuber o un influencer, o como quieran llamarle, un creador de contenido, que hoy no tiene tanto contenido. No soy un... En YouTube no es que tengo un video por semana, sino que cada tanto voy sacando un video, saco un video por mes, justamente porque tengo que balancear todo mi trabajo. Y, bueno, seguramente muchas de las personas que a lo mejor nos están viendo ahora, a lo mejor están comentando a crearse una pequeña marca personal a través de redes, por ejemplo. Y se ve mucho en Twitter o tienen su propio canal. ¿Qué les recomendarías a aquellas personas que han decidido en este mismo año, por ejemplo en 2023, empezar con todo este tema alrededor de las cripto, Web3 y Blockchain? A ver, para cualquier emprendedor que quiera emprender algún tema relacionado con Web3, primero el tema de timing, ¿no? Creo que este 2023 es un año para construir. El año pasado fue el año del bear market, sin duda. Fue una caída terrible de los 50.000 hasta los 15.000 dólares por Bitcoin. Entonces fue una caída, una depresión del mercado y a poco interés. Este creo que es un buen año para... Tanto para acumular a nivel inversión como para crear. Si uno quiere crear un canal personal o una compañía o un producto Web3, este es un año que está bueno para crear. Con vistas a 2024, donde seguramente después del halving, si la historia una vez más se repite, volveremos a tener máximos históricos y mucha demanda. Con lo cual es un buen año para educarse, para educar, para acumular. Y después consejos a nivel redes sociales puntualmente. Creo que lo que hay que hacer es ponerse al lado de la gente y transmitirle el conocimiento que ellos necesitan para hacer algo útil. Realmente buscar lo que a la gente le puede servir. Realmente dar una herramienta útil a la audiencia. O sea, la gente hoy quiere aprender a hacer determinada operación o aprender de qué se trata tal o cual tema de tecnología. Lo importante es brindar información de valor en las redes y constancia. Todo lo que pueda mantener a la constancia. Yo recién dije que se me hacía difícil generar contenido muy seguido, pero lo más importante es tener constancia. Tú puedes sacar un video por semana o dos videos por semana. Mantener esa constancia es lo que te hace crecer a largo plazo. Y tú para este 2023 has dicho que lo más importante es construir. He visto por redes que se habla mucho que hay como dos visiones a la hora de construir. Está la visión de me meto dentro de la cueva y construyo, por ejemplo, un desarrollador. Empiezo a aplicar código y no publico nada. Y ahora está surgiendo otro modelo que es como un poco construir en público e ir dando semanalmente o cada dos o tres días las novedades de lo que estás construyendo. ¿Tú por qué abogas más? Dependiendo el momento. Creo que hasta que tengas algo interesante para mostrar, construiría en garage privado. Una vez que ya tengas lo que se llama un producto mínimo viable, un MVP o algo interesante para contar, o aunque sea una visión, por más que no tengas el producto, pero si tienes una visión de lo que quieres lograr, ahí sí ya puedes ir contando. También dependiendo en qué momento estés, quizás quieres aprovechar un poco el momento sorpresa. Hay que entender un poco más desde el marketing cómo quieres lanzar tu compañía, porque a veces el efecto sorpresa es muy útil y a veces el timing también. Si lanzas un producto en pleno bull market, seguramente tienes más chance de tener éxito que si lo lanzas en un mercado deprimido donde hay poco interés en este tipo de proyectos. Perfecto. O sea que tu visión es primero tener un, como dice, modelo Lean Startup, un producto mínimo viable y a partir de ahí ya ir construyendo público para ir atrayendo, ya que creo que en esta tecnología y también en Web3 es muy importante la comunidad. Y como bien tú has dicho, tu comunidad reside en Telegram. Si tuvieses que darle un valor a esta comunidad que tienes, ¿cómo importante es para ti a la hora de crear contenido y aportar valor a esta comunidad que tú, por ejemplo, tienes en Telegram? Lo más importante para mí es la comunidad. Es casi tan importante como el producto. Si tú no cuidas la comunidad, por más que tengas un buen producto, difícil que el proyecto avance. La comunidad es clave en Web3, en todos los proyectos Web3. No importa dónde reside, yo tengo un grupo, creo que son 14.000 personas en Telegram. Tengo 80.000 en Instagram. Creo que la de Instagram es más grande que la de Telegram y también que la de YouTube. Pero bueno, por supuesto que para un creador de contenido de la comunidad es todo, pero incluso para cualquier proyecto Web3 que tenga un producto de tecnología detrás, también la comunidad es muy importante. Con lo cual, para mí eso es clave. Más y más nos vamos basando a una economía y a un modelo de interacción basado en comunidad. Ya no es más como antes, que se hace una campaña de marketing, se vende un producto, el consumidor lo consume y termina, sino que se va generando una comunidad que convive con los productos y servicios y es una convivencia o una relación de más largo plazo. Ya no es algo que compro, lo uso y lo dejo, sino que todas las compañías, incluso compañías tradicionales como Nike, por ejemplo, en Zapatillas o Adidas, cualquiera estoy mencionando al azar, están migrando de ese esquema donde había una campaña con una acción publicitaria y una venta de un producto a empezar a relacionarse, a generar comunidades que van a estar relacionándose con sus marcas en forma continua. Y como has dicho, tu grupo de Telegram está principalmente enfocado en todo el tema relacionado con el trading, ¿no? Sí, la verdad es que no hay límites en el grupo de Telegram, yo no lo restrinjo. La mayoría de la gente habla de fundamentals o de trading apalancado. Claramente yo soy cripto normal, con lo cual todos los temas tienen que ver con cripto. A veces hay algún tema de inversiones que tiene que ver con acciones o cosas que no son de criptomonedas o algún commodity, pero en general se habla sobre criptomonedas, yo diría que en un 30-40% sobre temas más fundamentales, de valor y de tecnología, y quizá un 60% de lo que es trading o trading apalancado o intradario. ¿Y tú actualmente sigues realizando trading? Sí, sí, de hecho tengo un longa abierto en este momento. Pues habrá que, tendrás que estar atento, no vaya a ser que se te complique. Sí, no, tiene ya sus correspondientes stop loss como corresponde. Perfecto. Y de cara, supongo que durante todo este recorrido que tienes desde 2016, como todos, hayas cometido algunos errores en este sector. ¿Cuáles crees que son los más importantes para comentar y que otras personas, pues, por lo menos o no caigan o caigan en menor medida en ellos? Sí, yo soy un emprendedor y creo que, como todos los emprendedores, la característica clave de los emprendedores es la resiliencia, poder volver a construirse una vez que se equivoca, y creo que la mayoría de los emprendedores nos equivocamos más veces de las que acertamos. Lo interesante es poder sacar un buen provecho cuando acertamos o poder disfrutar incluso de ese acierto. Pero aprendemos equivocándonos, así es el ser humano, así funcionamos, ¿no? Y por supuesto que en 2016 y antes también y todavía también sigo equivocándome y aprendiendo de esos errores, ¿no? Dicen por ahí los errores son el mejor maestro, así que por supuesto que tenía un montón de errores centrado en proyectos de inversión que eran SCAM, y trato un poco desde mi comunidad y desde la educación evitar que mi comunidad pase por eso, o sea, que le salga muy caro ese aprendizaje. Por supuesto que hasta que no tienes este tipo de aprendizaje, no, en carne propia no lo haces, pero creo que mi objetivo es tratar de hacer un atajo, un camino un poco más rápido evitando más de este tipo de aprendizaje. Y hablando, has hablado sobre los errores que has tenido, ¿nos podrías comentar alguno en concreto, rollo a lo mejor guardar las criptomonedas en una cartera caliente o alguno así por el estilo? Sí, sin duda como recomendación para cualquier tipo de inversor, si uno va a invertir un monto significativo por encima de 1.000, 2.000 dólares, quizá conviene pensar en una cartera fría, en una hardware wallet, yo uso 3 o Ledger, cualquiera de las dos, tienen un valor de 100 dólares, entonces invertir 100 dólares, si tienes un activo de más de 1.000, ya es un 10% o un 5% si tenés más de 2.000, creo que vale la pena hacer esa inversión, eso es como una recomendación. A nivel de errores, bueno, yo ya te conté, abandonar en un bear market fue mi primer error, haber vendido todos sus equipos de minería fue mi primer error, en el segundo ciclo he entrado en proyectos que eran demasiado ambiciosos y eran ICOs que después desaparecieron, entonces ahí tienes otro error también. En el tercer ciclo me he mandado a hacer trading apalancado quizá con 100x, con un riesgo muy alto y he liquidado posiciones, o sea, no poder gestionar correctamente el riesgo, ese es otro error. Hay un montón de errores y aprendizajes, tanto en lo que es inversiones y trading, como mismo en la vida, generando contenido, mejorando, o sea, si ves mis primeros vídeos de YouTube vas a ver que no se escuchaban bien, la imagen no era buena, la dicción no era buena tampoco, entonces creo que todos esos errores también los he ido mejorando por suerte y creo que todavía tengo mucho más por mejorar por suerte. Y para aquellas personas que a lo mejor están viendo esta situación de mercado y deciden que es un buen momento para empezar a informarse, a empezar a trastear con esta tecnología, ¿qué consejos o tips les recomendarías o por dónde deberían empezar? A ver, en general lo que pasa es que la gente entra en el mundo de las criptomonedas en los bullruns, ¿por qué? Porque siempre decimos que para Bitcoin, el marketing, el mejor marketing que tiene Bitcoin en las criptomonedas son el bullruns, ¿no? Es una especie de campaña de marketing donde todos ven que un activo sube y todos quieren, se va generando ese FOMO, como le llamamos, el fear of missing out, el miedo de quedarse afuera de esto que no para de subir. Y la mayoría de nosotros, me incluyo yo también, yo entré en el bullrun de 2013, pero también fue cuando Bitcoin no paraba de subir. La mayoría entran ahí. Pocos tienen la visión o el interés de entrar en el mundo de las criptomonedas en un bear market, un mercado deprimido, un mercado bajista como el que todos nos han pasado o como el que todavía tenemos. Entonces, si tuviera que dar una recomendación, como si fuera a viajar en el tiempo y hablarle al Norberto del pasado, quizá el de 2012, que todavía no había conocido Bitcoin en un mercado bajista, o mismo el de 2016 o el 2015, que vendió todo, le diría, el momento para entrar, para aprender y para invertir, el mejor momento no es cuando se hace conocido porque no para de subir, todo lo contrario. Es cuando ya a nadie le interesa. Es este momento, este bear market, donde es lo ideal para entrar. Cuando todos conocemos el amigo que entró en el último ciclo al Sista y que todavía está esperando que volvamos a valor de 70.000 dólares por Bitcoin para recuperar su inversión, que yo creo que la va a recuperar, porque siempre, hasta ahora la historia ha demostrado que volvemos a recuperar los máximos anteriores. Pero, sin duda, diría que como un aprendizaje, esta tarde, si es posible, en los mercados bajistas, no solamente con el marketing del mercado Sista. ¿Y por dónde le recomendarías empezar? Entiendo que empezase por los fundamentales. Siempre creo que la recomendación más sana es empezar por los activos de menos riesgo. Es decir, si vas a invertir, en monedas de grandes capitalizaciones y no en monedas de pequeña capitalización o menos conocidas que pueden desaparecer. Después también invertir en tipos, aparte de esos activos, también invertir en tipos de inversiones más seguras, como comprar en spot o si vas a hacer un train apalancado, apalancarte con poca leverage, con pocas palancas, pocas X. Y creo que es ir evolucionando y después tomando conciencia, dividir el portafolio, y decir, bueno, este pedazo de portafolio, quizá un 5%, lo dedico a algo de más riego, como un train apalancado, pero el grueso, la parte más grande, la voy a dedicar a tener criptos como Bitcoin o como Ethereum de gran capitalización en una hardware wallet que es más seguro que Ethernet en el Shell. Creo que ese es el camino, por lo menos el camino más seguro. Y hay mucha gente que opina que es muy crítica, en especial con el trading de criptomonedas y con el mensaje que tienen algunos influencers de que te puedes hacer millonario haciendo trading con mil euros. ¿Qué opinión tienes respecto a este tema? Sí, la verdad es que hay muchos gurús, influencers que son, que transmiten un mal mensaje, ¿no? Porque no es así. O sea, como posibilidad existe. Lo mismo que si tú vas con mil euros a un casino, quizá vas al casino y pones un pleno y ganas, y sí, existe la posibilidad, pero la posibilidad es poca. Hay que entender las probabilidades que tú tienes de hacerte millones. Existir existe, sí, pero quizá es una en diez mil y le puede ser que le pase a alguno, pero en general no es así, en general es un camino a largo plazo. Yo te he contado, tengo más de diez años en este camino y sigo invirtiendo de a poco, con cuidado, me ha ido bien, por supuesto, no lo niego, pero no ha sido de la noche a la mañana. De hecho, las inversiones que mejor o que más rendimiento me han dado no han sido las apalancadas de un día para el otro, sino esas monedas que he sabido guardar en una Hardware Wallet desde esa época, hace diez años hasta acá. Y al haber estado tanto tiempo en el sector, hemos visto que a lo mejor cada año hay una tendencia. Por ejemplo, en 2017 destacaron las ICOs. En 2021 los NFTs explotaron. Ahora no estamos relacionados con la tecnología blockchain, pero la inteligencia artificial ha pegado un gran boom y hay algunos proyectos o criptomonedas basadas en inteligencia artificial que han tenido grandes subidas y bajadas. ¿Cuál crees que va a ser la tendencia en este 2023-2024 hasta el 100 rejano? Sí, creo que todavía no nos tenemos que adelantar a invertir en lo que va a ser la próxima tendencia porque el bull run va a ser en 2024 o falta y quizá la tendencia sea otra. Es verdad, como tú dices, en 2016 tuvimos los smart contracts como una novedad y a raíz de eso las ICOs. En el último bull run tuvimos mucho primero de swappers, aparecieron muchos tipo pancakeswap y esos jugadores de exchanges descentralizados, después NFTs y juegos play to earn, todo eso fue como un boom. Yo creo, si tuviera que arriesgar, que el próximo bull run va a tener que ver con eso integrándose a inteligencia artificial y metaverso sobre todo. Tuvimos algo de metaverso en este bull run con The Sandbox y The Central han creciendo bastante, pero todavía no tiene una adopción, no es que todos tus amigos están jugando en Sandbox o The Central. Sí creo que en el futuro vamos a ver juntándose lo que es realidad aumentada de realidad virtual, todo este concepto del metaverso, juntándose con juegos play to earn, ¿por qué no? Y quizá con agentes de inteligencia artificial. Puede ser que eso sea el próximo bull run. Yo no me adelantaría a hacer una inversión todavía, esperaría. De hecho, yo mi portafolio lo cuento en Instagram todos los domingos, todos los domingos yo muestro mi portafolio real, no lo muestro los totales, pero sí muestro los porcentajes. Y vengo invirtiendo fuerte en lo más seguro, vengo invirtiendo en Bitcoin y en Ethereum, creo que tengo algo de Matic y algo de Dot, pero van a ver que mi portafolio no tiene una proporción grande de ningún proyecto más arriesgado, con lo cual mi recomendación todavía es ir de a poco, empezando con lo más seguro y me iría metiendo en tendencias más adelante. La siguiente pregunta que te quería hacer es ¿qué criptomonedas o qué proyectos ves más sólidos actualmente, pero con lo que me acabas de decir, de que principalmente estás en Bitcoin y Ethereum? Te lo leo directamente de mi portafolio, agarro el portafolio y te lo leo directamente de aquí, déjame un segundo, te cuento exactamente qué tengo hoy en porcentajes. Acá, mi portafolio tiene un 56% de Bitcoin, 36% de Ethereum, 4% de Dot, 2,4% de Polygon, casi 2% en Nexo y medio punto en Algorand. Eso es lo que tengo hasta ahora. Tengo mucha diversificación de portafolio, conozco un montón de proyectos interesantes, de hecho, tengo una lista que comparto también en las historias de Instagram, pero de a poco voy a ir incorporando proyectos más arreglados y más chicos. Por ahora voy con esos. Sí, entiendo que durante a lo mejor este 2023 que es una época que todavía pues hay como una pequeña sensación bajista, vayas incorporando aquellos proyectos que a lo mejor con un poco de suerte la puedan pegar en 2024. Seguro que habrá algún play to earn, algún token de algún metaverso, alguna aplicación de esa aplicación. Exacto, así es. ¿Cuál te gustaría destacar que ves como proyectos ha salido actualmente? Dentro de lo que es metaverso, o sea, por un lado tenés los DeFi que son Uniswap, Pancakeswap, podrías invertir ahí, yo no estoy invirtiendo actualmente. Dentro de lo que es metaverso, yo te mencioné The Central Land Mana o The Sandbox pueden ser los dos más importantes. Por supuesto que existe lo que es metaverso centralizado también, uno podría invertir en meta o podría invertir en Microsoft, o sea, podría invertir dentro de lo que son acciones en esta misma industria. Dentro del gaming también tenemos a Gala y otros tokens que están interesantes. Puedo revisar si quieres la lista que tengo de gemas que estoy analizando, dame un segundo y la busco. A lo mejor también dentro de los juegos Play to Earn tienes la Ledger 2 de Ethereum y Mutable X que está lanzando algunos Play to Earn interesantes como puede ser EUVium y se ha anunciado que grandes empresas de videojuegos van a sacar un juego, no sé si se llamaba Wheel of Guardians o algo así. No estoy actualmente entrando en Play to Earn en ninguno porque creo que hay mucho riesgo. Todavía queda camino. Sí, todavía queda camino y creo que hay mucho, mucho riesgo. Te voy a contar lo que tengo en vista, ¿no? Ya te dije que tenía Bitcoin, Ethereum, Matic y Dot. BNB también me parece interesante dentro de las más seguras. La moneda Binance si quieres invertir en el mercado financiero así como puedes invertir en Cake o en Nexo que yo ya tengo también si te interesa la parte financiera de las criptos, digamos. Solana como Layer 1 más allá del problema que ha tenido con Alameda creo que todavía es interesante. Después tengo Mana y Santa te lo comenté dentro que es Metaverso. Litecoin como Layer 1 también puede ser interesante aunque hasta hace mucho que no veo novedades. Link, AVE como protocolo descentralizado para lending también me parece interesante. FTM también como Layer 1 para lo que es el mundo corporativo también parece que está buena. ADAX. ADA, yo ya no voy a invertir en ADA invertí el año pasado y la verdad que no tuvo tanta adopción. la gente me habla mucho en lo que es la parte de inteligencia artificial de FET, FILL, de ROSE también con Gaming, GMX para lo que son protocolos de trading descentralizados, GNS, Ocean, todas esas son monedas más pequeñas que estoy analizando con tiempo. Y bueno, ya para ir cerrando te quería hacer una última pregunta porque no todos los días se habla con alguien que lleva tanto tiempo en el sector y que ha vivido tantos bear market. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando el sector durante estos años? ¿Echas de menos algo del sector y de las personas que estaban y el ambiente que había en 2016 o crees que todo ha ido mejor? No, creo que es una evolución. Parece que hemos tenido una evolución. Por supuesto que hemos tenido episodios casi nefastos, lo llamaría, ¿no? Con Luna y Terra o con FTX, pero salvo esos episodios creo que el ecosistema va mejorando. Esos episodios lamentablemente sirven para limpiar un poco el ecosistema, ¿no? Para que el ecosistema se limpie de personajes o de actitudes o de tipo de prácticas que no sirven y que la gente también aprenda, ¿no? A cuidar sus propios activos, a poder diferenciar de un activo real, de un activo que pueda tener una manipulación o que puede estar con algún problema de fondo por sus creadores entonces para diferenciar también los proyectos. ¿Y cuál crees que ha sido el golpe más duro durante estos últimos años? ¿Has nombrado Luna y FTX? Sin duda esos dos. Yo de hecho pensaba que el deep natural de Bitcoin sería iba a ser cerca de 20.000 dólares y después tuvimos el evento de Luna y Terra que hizo que Bitcoin baje hasta 17.500 y yo pensé ese golpe o ese cisne negro como le llamamos que sucedió pensé que no iba a haber otro y después tuvimos lo de FTX que hizo que Bitcoin gaje hasta 15.500 pero creo que eso no es el valor natural del bear market sino cosas puntuales o crisis puntuales que afectaron momentáneamente el precio de Bitcoin. Sin duda esas dos fueron las más grandes las más grandes que me tocó vivir yo he vivido el hackeo de MT-GOX en 2014 pero después de eso sin duda esos dos episodios que vimos este bear market fueron más fuertes. Después de lo de FTX ¿tienes la sensación o esperas que pueda haber algún otro cisne negro? Creo que no se ha generado bastante food con Binance y con otras cosas pero no creo que veamos eso sinceramente. Y bueno ya no me quedan más preguntas no sé si quieres comentar algo más para la gente que nos esté viendo. No, creo que el comentario ya lo hice el comentario tratar de aprovechar este año que es menos interesante con respecto a la subida de precio porque venimos con cierta depresión tratar de aprovechar este tiempo para aprender para invertir para construir no esperar hasta mediados o fines de 2024 donde quizá tengamos precios de vuelta por arriba para entrar o sea el momento de entrar es ahora. Bueno pues muchísimas gracias por haberte pasado un ratito por mi canal para estar hablando y conocerte un poco más os dejaré abajo en la descripción todas sus redes sociales y también os dejaré el canal de Telegram en donde podréis por ejemplo hablar con él y ver a toda su comunidad activa y obviamente también pues su Instagram donde podréis seguir su portafolio como lo va publicando fin de semana a fin de semana así que bueno no te quito más tiempo y muchísimas gracias. Buenísimo Daniel muchas gracias a todos Chao Chao Chao